Una helada y una nevada en Valle Grande destruye hectáreas de cultivo. Algunos comunarios han perdido toda su producción de maíz y trigo. Todo no me ha azotado. Todo se va a fregar el aire. A 8 kilómetros de Valle Grande, la comunidad de Cuñuni y los productores de maíz y trigo han perdido todo debido a la nevada y helada que ha azotado los hebra dios. ¿Cuántos días de helada, de nevada? Dos días. ¿Y dice que va a seguir helando? ¿Ya esta producción no sirve, señora? Ya no. ¿Qué cantidad era? Diez quintales la siembra. ¿Cuántas hectáreas? Dos. ¿Para quién se vuelve? Nadie. Nadie. ¿Ustedes prestaron un crédito para poder sembrar? Sí. ¿Nos hemos prestado? ¿Cuánto prestaron? Sería con la... Con la... Hemos comprado el trigo más, pues son 40.000. ¿Quién se vuelve? Dejar a la voluntad de Dios, ¿no más qué más vamos a hacer? No solo es la producción de trigo que se ha visto afectada por la nevada en esta comunidad cerca de Vallegrande, sino también sembradíos de maíz que han quedado completamente destruidos. ¿Cuál es el componente de la ciudad? ¿Cuál es el componente de las familias? ¿Cuál es el de tu Unf suggas o el analizamiento?